sufrir acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis? No sé, no me dijeron por dónde me tenía que conectar. Bueno, bueno. Es medio adivinanza. Bueno, señor adivino, gracias, gracias por haberse conectado. Y vamos a pasar una rápida revista a la cantidad de estrenos de esta semana. ¿Por dónde querés empezar? Vamos a empezar por dos producciones nacionales que tienen algunas imperfecciones, pero me parecen que son honestas en sus propuestas. Vamos a empezar por Unicornio, una película de Natural Arpajú, una película protagonizada por cuatro grandes actrices, como lo son Nancy Duplá, Carolina Ramírez, Sofía Diegues y Camila Azul Sosa, o Abril Sosa, si no me equivoco. Y lo que cuenta es la historia de cuatro amigas tratando de sobrevivir un poco frente a la hostilidad que les presenta el mundo en el cual ellas están viviendo. Son mujeres que están vulnerables, pero que saben que en la amistad y en el amor que le pueden ofrecer sus amigas, pueden ir superando cada uno de los obstáculos. Más allá de algunas imperfecciones, me parece que el universo que crea Arpajú, que ya lo venía haciendo, sobre todo en sus cortos, un universo luminoso, con música, canciones, es lo más interesante de esta película, que también nos ofrece una gran interpretación de Nancy Duplá, que se muestra en la pantalla desnuda, en cuerpo y alma, y me parece que esa es la clave de esta película. El otro estreno argentino, que también tiene algunas cuestiones que uno podría criticar, pero me parece que es válido, es Una flor en el barro, de Nico Tuoso, protagonizada por Nicolás Franchella, una película que se mete en el universo de la educación y como un docente, un suplente, que ya lo hemos visto, hay un subgénero de películas que tienen que ver con la docencia y profesores suplentes que llegan a una escuela, acá hay un docente que llega a una escuela donde van chicos carenciados, por decirlo de alguna manera, y descubre que hay una alumna en particular con capacidades extraordinarias y tratará de acompañarla en ese proceso. Una película que está filmada de una manera, podríamos decirlo, linda, simple, y que tiene un mensaje que me parece que trasciende la propuesta y por eso también la destacamos. Y te dije dos películas nacionales, pero te voy a decir tres. Hay un gran estreno, la película Arturo los 30, de Martín Shanley, una película con una búsqueda interesante, protagonizada por él también, una película que habla de un hombre en crisis, en crisis no solo consigo mismo, sino con todos los mandatos que la sociedad le ha impuesto, y es una película muy original y creo que es uno de los grandes estrenos del cine argentino de este año que pasó por varios festivales, incluyendo el Bafisi y el Festival de Coquín. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué más podés comentarnos? Bueno, después sí, en el CSK se puede ver la película Cross Dreamers de Soledad Velasco, una película que analiza también el fenómeno de los hombres que por la noche buscan realizarse vistiéndose de mujeres. Es una película que además tiene una fotografía muy cuidada, es una película muy interesante que se puede ver. También es otra de estas grandes opciones del cine argentino. Esta película estuvo en Mar del Plata, ¿verdad, Rolo? La película pasó por el Festival de Mar del Plata y estuvo en otros festivales internacionales. De hecho, no recuerdo ahora, mala mía, en este momento está en un festival en Europa compitiendo, pero es una película que viene haciendo un recorrido muy interesante y que, bueno, va a poder verse en el CSK de manera gratuita todos los viernes. ¿Qué te pareció Paw Patrol? Paw Patrol me pareció muy divertida. Vamos a recordar, Luis, que éramos cuatro personas en la sala, más o menos, aproximadamente. No sé qué pasó con el resto de la prensa especializada, que no nos acompañó, pero es una película divertida que en realidad recupera una franquicia. Los Paw Patrol es una franquicia de Nickelodeon que comenzó en el año 2013 y que se ha convertido en un verdadero fenómeno. Siempre pasa esto, Luis, de que hay algunos dibujos animados o franquicias que se transforman en un fenómeno y que después sí lo que requiere es una adaptación cinematográfica para aprovechar, digamos, también el caudal de espectadores que son apasionados de esa animación. En este caso ya hubo hace dos años una película y en esta oportunidad es que se llama Paw Patrol la superpelícula. Lo que vamos a ver es cómo uno de los miembros de la patrulla canina, en este caso Sky, que es la más chiquitita, trata de alguna manera de superar al resto de sus compañeros porque se ve como en capacidades inferiores. Lo que hay es como un cruce de géneros, es una película que van a disfrutar sobre todo de los más pequeños y fanáticos de la saga, pero sí lo que hay es como varios cruces con películas clásicas como lo son, por ejemplo, Armagedón. Esta pequeña perrita va a tener que tratar de salvar el planeta junto con sus amigos de evitar que un meteorito colisione con la Tierra. Es una película muy divertida que la van a disfrutar, obviamente, los más chiquitos. Ok. Esto, por supuesto, no fue ensayado, así que de alguna manera lo que te voy a decir ahora es un salto al vacío. Sí, porque sé que has visto todo y vos ves todo, pero uno de los acontecimientos de la semana fue la reedición en versión remasterizada del conformista de Bernardo Bertolucci. No sé si llegaste a acceder a esta nueva versión. Sí, sí, sí. Bueno, es una película que yo hace mucho tiempo que no veía y en esta copia remasterizada que finalmente llega a las salas argentinas porque este proceso se realizó hace algunos años, pero gracias a la distribuidora finalmente llega a las salas y me parece que todo el trabajo que viene haciendo Mirada de reponer estos clásicos del cine europeo, me parece que hay que acompañarlos. Bernardo Bertolucci con esta película se consolida internacionalmente como uno de los grandes realizadores y referentes en la previa a su ingreso al cine americano. Es una película que en estos momentos particulares en donde se están jugando sobre todo las libertades, o sea, analiza la figura de un hombre que por conveniencia comienza a hacer algunas cuestiones asociadas a la derecha y a mentir y a engañar. Se lo puede analizar desde el lugar en donde Ana Arendt hablaba en esto de la banalidad del mal como el más estúpido, por decirlo de alguna manera, quiere sacar rédito asociándose a gente que en realidad tiene el mal como misión y como eje en sus vidas. Y me parece que el conformista Perla hoy en día remasterizada en un cine sirve para estos momentos en donde discursos de odio y que avasallamientos de las libertades, me parece que el estreno llega en el mejor de los momentos. Sin duda, ¿algo más para recomendar? Sí, pero a que estoy viendo porque la lista era tan grande de esta semana, sí me parece que hay algo que hay que recomendar y que no es en los cines, pero sí en Netflix finalmente llegó el corto de Wes Anderson que pasó por el Festival de Venecia la maravillosa historia de Henry Sugar, que me parece que es de una delicia absoluta. Yo sé que hay muchos fanáticos de Wes Anderson, pero también hay muchos detractores que dicen, basta Wes Anderson de filmar en colores pasteles, con esa obsesión por la simetría. Me parece que acá están todos esos objetivos que él tiene en su cine y esa mirada precisa con estos elementos del artificio cinematográfico, pero adapta un gran cuento de Roald Dahl, del mismo nombre, obviamente que cuenta la historia de un hombre que puede ver sin ver. Y la historia se cuenta en dos tiempos, en la historia de esta persona que no puede ver original y de Henry Sugar, que luego de alguna manera tratará de utilizar esta posibilidad de ver sin ver, luego de varios años de intentarlo, para sacar rédito sin saber lo que en realidad va a empezar a ver algunas cuestiones que no quería ver como obviamente su propia muerte. Es de una delicia absoluta. Se estrenó el primero, pero se están estrenando todos los días, se están estrenando cortos nuevos, así que estén atentos ahí en Netflix buscando, ponen en el buscador Wes Anderson y les van a aparecer otras opciones. Justo lo acabas de decir, Rolo, es como que estamos asistiendo un momento de pleno resurgimiento del corto, Almodóvar ha estrenado recientemente su último corto, y este es un formato donde muchos realizadores de renombre están eligiendo también opcionar por este formato y esta modalidad tan interesante. Sí, que no tiene que ver solamente con una decisión, tiene que ver, por ejemplo, en Argentina, grandes realizadores también se están volcando al corto porque hay una crisis también que no posibilita la financiación de un largo. En el caso de estas figuras, obviamente, ni Almodóvar ni Wes Anderson tienen ese problema, pero me parece que también es un formato que posibilita explorar una historia en menos tiempos. Antes el corto era como el paso previo para que un director pudiera, valga la redundancia, dirigir y en este caso es una elección. Y lo último, si me querés, si me tengo ahí un tiempo. Dale, dale, cerramos con esto. La última de tu homónimo, Kramer, ha vuelto el juego del miedo en esta oportunidad. Ah, sí, el señor Kramer. Número 10. Yo sé que hay mucha gente que dijo más de lo mismo, es un plomo. Me parece que esta agonía del personaje, tratando de alguna manera de vengarse de los que le iban a posibilitar una continuidad en su vida, el personaje está enfermo, me parece que logra el cometido. Es una película hipnótica, es completamente asquerosa, digo, para las personas impresionables, no la vayan a ver, porque es horrible lo que vemos en la pantalla, pero la verdad que cumple y de hecho la taquilla la está acompañando, está primera desde el día del estreno, así que también es una película. No sé si me olvidé, hay varios más estrenos que por ahí no mencionamos, pero bueno, más o menos eso fue un repaso por la cartelera. Perfecto, Rolo, muy completo, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en tu segmento de entrevista internacional. Lo voy a pensar. Dale. Lo voy a pensar, hoy no me mandaste el link, mira, y ahora lo voy a pensar. Bueno, dale, gracias, abrazo fuerte. Fue la palabra de Rolando Gallego esta semana, cubriendo los estrenos de la semana. Momento para irnos, momento para dar a conocer nuevamente la consigna e informar el ganador. Les estamos preguntando a lo largo de toda la tarde de hoy, cuál fue la última o la película póstuma del actor francés Jean-Louis Trentignan y las opciones eran los años más brillantes de una vida, los años más bellos de una vida o los años más luminosos de una vida. Y la respuesta correcta fue la segunda, los años más bellos de una vida y acertó y se lleva un pase para la plataforma Comunidad Cinefila, Fabi Urricelki. Felicitaciones, Fabi. La producción se comunicará contigo. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, nos vamos. Hicimos este programa Cande Duclos en la operación técnica en la producción. General Ezequiel Obregón. En la asistencia de producción, Matías Cibale, Andrés Almeida, no, Alvareda y Lucía Storino. Gracias y hasta el sábado que viene nuevamente con la conducción de Javier Luzi. Chau.